Salmo 3 Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios, mas tú Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde el monte de su santidad, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostuvo, no temeré de diez millares de pueblos que pusieran cerco contra mí, levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste, del Señor es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición.